Maestro Luis Roberto Molina, soy de las Paranales, inicié mi labor docente en noviembre del año 21, en una comunidad rural llamada Villamarán. Desde entonces hasta ahora hemos estado trabajando con los jóvenes, con amor, con anhelo, con vocación. Desde joven, desde muy joven, opté por ser maestro porque entiendo que me da la posibilidad de brindar a los jóvenes herramientas para que se desarrollen de manera intelectual y espiritual. Además de ser maestro, también soy abogado. Para el año 2016 inicié una maestría en educación, la que finalicé con éxito. Esto con el propósito de brindar un mejor servicio a los estudiantes y a la comunidad educativa y el científico general. Para el año 2008 me desenvolvía como coordinador general de prepara. Programa, ese programa lo trajimos aquí hasta el 1 del año 2009 y lo hicimos viendo la necesidad imperante que había entre los jóvenes que a veces desertaban de sus estudios por la necesidad de trabajo. Entonces, aprovechando la flexibilidad de los años decidimos traer ese programa. Del profesor Luis podemos decir que es un compañero, un hermano, un amigo. Es un maestro que siempre está disponible a ayudar al compañero. Además es el maestro más viejo dentro de nosotros, del Liceo de Hermanos Domingueron. El profesor Luis Molina es un excelente maestro. Un maestro que es responsable, dedicado a su trabajo y día a día. Como compañero, una persona muy amable, muy unida al grupo, que le gusta participar y ayudar en todo. Lo felicito por su logro obtenido como maestro meritorio. El profesor Luis es una persona muy dedicada con lo que hace, es forzado, siempre atento a todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, con los estudiantes. Es una persona que sabe cuál fue la decisión que tomó, sabe cuál es el parámetro a seguir. Siempre dedicado con el bienestar y el crecimiento de los estudiantes. Educativo Liceo Hermanos Domínguez López, perteneciente al Distrito Educativo 0607 del municipio de Gaspar Hernández. Nosotros como centro estamos contentos, orgullosos y agradecidos. Primero por Dios, porque nos ha dado la fuerza para seguir luchando en favor de los mejores intereses de la educación dominicana. Y también agradecido del Ministerio de Educación, porque en este año escolar 2021-2022 salió directamente fortalecido el centro educativo con la participación, la presencia del maestro Luis Roberto Molina Parrón, que en este año 2021-2022 fue seleccionado como maestro a la máxima excelencia o a la excelencia magisterial para participar directamente a nivel regional y porque no a nivel nacional. Y nosotros contentos tanto como centro educativo como a la sociedad en término general, estamos orgullosos de tener, de contar con un maestro de ese calibre directamente, podemos llamarle un maestro que se ha entregado, que se ha dedicado un cuerpo, alma, que ha entregado todo directamente por los mejores intereses de educación de nuestro distrito municipal. de Villamagante, de nuestro municipio de Gaspar Hernández, y en verdad contentos los maestros, el personal de apoyo administrativo, los estudiantes, la sociedad de Padre Amigo de la Escuela, contentos con esta noticia que hemos recibido en este año escolar, porque realmente significa esto de que estamos haciendo el trabajo y que esto sirve de estímulo, sirve de motivación para que continuemos dando lo mejor de nosotros en cada escenario. ¿Qué decir del maestro Luis Molina? El maestro Luis Molina para mí es un maestro servicial, muy responsable, es un amigo, un buen compañero. Y en su labor no tenemos ningún tipo de quedas, realmente todo lo que tiene que hacer lo hace bien y se ha entregado a una labor durante muchos años. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.